Ojo. ¿Cómo? ¿Título? ¿Título del juego, paper? Sunset Riders. ¿Te acuerdas del año? No, ahora mismo no. Ojo que me dispara. Ojo. Yo creo que este debe ser del 90, si me equivoco. Pero no lo notemos, no estoy seguro, ¿no? ¿Quién me ha matado? Nos podemos matar nosotros, ¿no? ¿Verdad? No, nosotros no, no. Si quieres lo empezamos, otra vez, que nos llevamos mucho. No, no, no. Ha sido solo... Ojo, ojo, ojo. Venga. Vale. Bueno, este es el primer mini-boss. O sea, ¿boss o mini-boss? Esta es la primera pantalla. La primera pantalla. Ha sido rápido. Sí. Nice. Y había uno de las... Sí, el Asterix Geobelix sí me recuerdo de ese juego. Estaba bastante divertido. Vale, vamos en caballo ahora, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Sí. Esta fase... Joder. Me solían matar bastantes días en esta fase. Se puede saltar con lo que veo. Uh, ¿ves? Ya, ya me ha mandado. Uh, ojo. Ojo, por ahí. Lo que era bastante locura jugar a este título a cuatro players a la vez. Este es que yo no sé cómo juegan aquí cuatro players, ¿eh? Ya. Se tienen que ver demasiadas cosas en pantalla. O sea, se tienen que ver demasiada... Vale, ahí se lo ven. ¡Oh, mierda! No lo he visto. Este Sunset Rider nos están diciendo por el chat de Konami del año 91. ¿De Lantan? Año 91. Ha llovido ya también, ¿eh? Ojo, ojo. Shot here. Hay que disparar a las ruedas. A las ruedas. Uh, ¿qué ha pasado? Mierda. Ojo, ojo. Sí, sí. Disparan ahí. Ah, me ganan. Ahora hay muchos disparos en pantalla, ¿eh? Ojo. Ojo que abajo me ha matado. Ojo. Bien, bien. Venga. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Uf, 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 uf. Buenísima, buenísima. No, me ha dado. Me ha dado. Uf. Bien, bien, bien. Venga. Bien. Esto me recuerda a la tercera parte de Regreso al Futuro. Ya es cierto, ¿eh, tío? Ahora parece que era McFly con el monopatín ese. ¿Te vas a ver la saga entera, no? Ya te has visto la primera, ¿no? Me he visto la primera. Seguramente me la vuelvo a ver entera, ¿eh? Porque están todas en Netflix, además. Tío, es de esas sagas que la tengo original y también remasterizada en Blu-ray. Es que es muy buena, tío, ¿eh? O sea, es... Muy buena, sí. Hacen películas ahora más malas que las de antes, algunas. Bueno, creo que el otro día te lo comenté, que es una de las películas que enseñan en las escuelas de... Sí, me lo dijiste, sí. De interpretación y de... Para, digamos, los que quieren aspirar a cineastas. Y Michael J. Fox era joven ahí, ¿eh? Muy joven, mucho. Era un puto crío. ¡Hostia! Este es jodido, este va rápido. Por el lenguaje, pero... Michael J. Fox, en la realización de Regreso al futuro, la primera película, llegó a dormir una media de dos horas al día porque la estuvo haciendo a la vez que estaba rodando una serie muy famosa por aquella época. ¿Sí o qué? Y cuenta, ¿no? Y se ve también incluso en los extras, que llegaba a estar dormido cada dos por tres entre unas escenas y otras. ¡Buah! ¡Qué locura, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, de la uno cuando la puse me acordé de todo. Pero de la dos y la tres ya no tengo tanta... ¡Ojo, ojo! Aquí había que disparar a los que van saliendo en pantalla con el joystick. Es difícil, ¿eh? Porque hacerlo con el joystick... ¡Mierda! Vale. Vale. Bien, 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 bien. No creo que me vas a ganar porque los primeros no les he dado yo. Yo ya ni... ¡Hostia, hostia, hostia! Yo ya voy a tope, tío, aquí, parando por todos los lados, tú. Yo estoy disparando por todos los lados ahora. Oye, pero me estoy dando bastantes, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia, tú! ¿Quién ha hecho más? Ni idea. ¡Coño, yo he dado a 25, tío! ¡Joder, gente! Yo pensaba que lo estaba haciendo peor que tú. ¿Tienes los arcades tintes o yo, qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo lo has hecho, tío? No lo sé. ¡Madre mía, paper! Falla Tomás, ¿eh? ¿Dónde he ido yo? ¡Hostia, me he ido a tomar algo dentro! Sí, ya se ha caído un arpa. ¡Hostia! Canabure nos pregunta, ¿estamos jugando comando con joystick? ¡No, no, no! Con joystick arcade, como Dios manda. Sí, sí. Aporreando sticks. Y botones. ¡Ojo, ojo! Juego. Que en según qué juegos también tiene su pequeña dificultad, porque a veces para las direcciones es el encanto que tenían también. ¡Hostia, que me he dado los huevos con la escoba esa! Sí. ¡Cuidado, ojo! Me he dado los cataplines, tío. Vale, vale, bien, 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 bien. Me voy arriba yo, ¿eh? Entro en el bar. Me voy arriba a reventar desde aquí. He salido con una señorita del bar, ¿eh? Vale, ojo. Ojo, no te caigas, que nos chamuscamos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que dispara, que dispara! Me han dado, me han dado. A mí también me ha dado el tío. Venga, ahora. Bien, bien, bien. Aquí, aquí. Matanza, matanza. ¿Quieres irte a tomar algo? Venga, adentro. Ahí, ahí, ahí. Vamos allá. Bueno, bueno. Arriba me voy yo. Ah, no se puede. Esto ya es otro boss. Sí. En área. Sí, este es... Hostia, le doy al caballo. Yo me he subido arriba. Un momento. Buah, ¿cómo me ha matado? Me ha matado, pero de mala manera. Hostia, tú, ¿eh? Hay que darle desde arriba, entonces, ¿no? Ah, sí, sí, porque no le das abajo. Tiene armadura el caballo, tío. Sí, es que no le doy yo tampoco desde arriba. Sí, sí, desde arriba le das. ¿Uh? Sí. Sí. Vale, vale, vale. Es solamente desde arriba, tío. De abajo no se puede. No. Ah. Hostia, bastante jodido darle desde arriba, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Es lo que te digo, que todos estos juegos arcade también tenían, pues, su peculiaridad, ¿no? El control de cada personaje. Se es jodido, ¿eh? Se es jodido. Se es jodido. Hay que darle en diagonal, si no, no le das. Ah, joder. Me está dejando... No sé cuántas veces me ha matado. Vale, vale, lo tenemos medio reventado ya, creo, ¿eh? Ah, tío, me ha dado. Bien, 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 creo que le has dado todo el último toque. No lo sé, no me he fijado. No me he fijado, tío. Bien, bien, bien. Venga. No pone aquí el stage, que vamos y nada, ¿no? Ahora lo pondrá. Hostia, ya está. Año nuevo 1991. El boss es este. The Ward. The Smith Brothers. Hostia, ojo. Ojo. Tú parece más... Ojo, porque... Yo, si mal no recuerdo, me parece a mí que vamos a durar cinco minutos más. Se pasaba rápido este juego. Es este el boss, ¿eh, creo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Me he matado. Este tiene pinta boss. Me están dando besos ahí, tío, en la cara. Ah, venga. Estoy dándole ahí a saco. Ahí no se puede dar, ¿no? En el cartel de salón. Sí. Vale, sí, sí. Vale, sí, sí, le puedo dar ahí. ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡No! Vale, vale, vale. Vale, uno menos. ¡No menos! Me están dando un beso ahí también. Me cae el monco. Muy bien. Me cae el monco abajo. ¿Abajo? Venga. Estoy aquí a saco, a pulso. Bien. Bien. Buenísima, Papper. La lámpara es la clave, ¿sí? La lámpara arriba y disparan, ¿eh? Papper, ¿cuántos puntos llevas? Es más doble que yo. Madre mía. Madre mía. Mira, mira, que nos hacen un striptease. Mira, ahí está la vela de la bella la bestia, tío. ¿Cómo? Ah, hostia, bueno. Ha llegado a la cosa. Ha terminado ya, ¿eh? Te cuento un secreto. Una gran recompensa se ofrece para Richard Rose. Pero hay que tener cuidado. Siempre... ¿Qué? Ah, vale, vale. Que siempre van tres con él. A ver. Cien mil. Vale. Entonces ahora ya es otro que tenemos que ir a por él. Sí. Oh, shit. Está escondido ahí. Es muy puto. Venga. Vamos para allá, a saco. Hostia, me ha apuñalado por detrás, tío. Oh, me mola. El hombre que dice por ahí de fondo, Please continue. Así. Oh. Bot robótica. Bot. Hostia, tú. Si te caes en las vías, mueres, tío, ¿eh? Hostia, el palo, tío. Me he comido el palo. Me lo he comido yo también. Oh, palo, palo, palo. Joder. Oh, tío. Me intenta agachar y no he podido. Porque doy a diagonales sin querer. Me cago en Dios. Cuantos disparitos, ¿eh? A veces es difícil ahí. Palo, palo. Igual con una cegada de estas, ¿no? Sí. Sí, es con una cegada al palo solo, que se puede... Sí. A ver. ¿Tendrá un jodido palo? No. No. ¿Otro boss? A ver quién es este. Bueno, se tiene pinta... Uh, este se cubre todo, ¿eh? Ah, este desde aquí. Ya viene... A los dos, a los dos. Nos ha reventado, ¿eh? Me voy detrás. Me voy aquí detrás, a ver. Ah, no. No, no, tampoco. Hostia. Pues uno a cada lado. Hostia. Eso es. Uno a cada lado, ¿no? Buah, es que da igual que te agaches que te da. No sabe quién tiene que pegar ahora, ¿eh? Lo tenemos bloqueado, ¿eh? Sí. Si hacemos eso, funciona. Mira, mira, mira. Se le ha ido la olla ahí. No sabía qué hacer. Sí, sí, sí. Se ha quedado... Bien. Ole. Adiós, amigo. Mira, mira. Ha dicho adiós, amigo. Sí, sí. Mira, me ha dado el papel de mexicano, el gorro. Mira, yo no he hecho ningún punto. Sí. Mira, otra vez. Lo de... Lo de los ítems. Lo de... A ver, a ver. Esto tiene su cosa, ¿eh? Esto es súper jodido. Ah, claro. Igual el que antes le da se lo lleva a él, supongo. Pues ni idea. Yo no... Yo soy muy manco en esto, ¿eh? Yo le doy directamente a la dirección que aparece, porque si no es imposible. O si fallas, creo que también te lo quitan, ¿no? ¿Tú crees? Pues no sé. Yo creo que no. Guau, ahora estás dando tú a todos, yo creo, ¿eh? Sí, sí. No estoy dando uno, tío. No estoy dando uno. ¿Crees? A 28, sí, sí. Me he vuelto loco. No sabía qué hacer. Es que... Ah, vale, vale. Tenemos dos todavía, ¿eh? Sí. ¿Te voy a echar monedas, por si acaso? Ya está. Tenemos 21 créditos. Bien, bien. Please continue. Ojo con el saco ese. ¡Uh! ¡Ojo con el foa! Si antes te lo digo, me hecha mucho yo al momento también. Venga, ya. Ojo. Ojo con los indios. Ojo con los indios, tío, ¿eh? ¡Oh, ostia! Se vienen por detrás. Buena, buena. Mira, a día de hoy no podrían ni siquiera hacer un videojuego que salgan indios así, ¿no? De esta manera. No. Hace poco leí que habían censurado Pocahontas por llamar piel roja. Se flipa. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Joder, no voy a... Sí, la censura en los tiempos que corren está ya a unos niveles... Demasiado... Un poco ridículo. Sí, sí. Lástima, ¿eh, tío? ¡Oh! ¡Joder! Vale, eres tú. Venga, venga. ¿Tú tienes truco? Vale, un teleférico, ¿eh? ¡Ojo! ¿Que nos tenemos que subir al otro o qué? ¡No! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Oh, sí, sí! Había que bajar. Exactamente. ¡Qué bueno, tío! Ahí también, a ver. ¿Me lo he cogido yo? Sí. ¡Ah, mira qué bien! ¿Y esto qué es? Esto ya no me acuerdo yo de nada. Johnny BCN, muy buen juego. Pues sí, sinceramente, es muy buen juego. ¡Oh! ¡Oh! Vale, este tira muchísimos cuchillos. Salta mucho. Este es un mono. Aquí no había superpoderes, ¿no? No. No. No hay bombas ni... No había especial aquí, ¿eh? No había, no. ¡Ah! Aquí había que darle a los botones. Sí, sí. ¡Buah! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo tenemos. ¡Ah, tío! Me ha dado otra vez. ¡No, no, no! ¡Ah! Me ha matado. Vale, está rojo, está rojo. Está a punto de morir. Le falta poco ya. Sí, le falta muy poco. ¡Ah! A mí también me faltaba poco. ¡Buena! ¡Buena, buena! Lo pelaste, tío. Que no le disparemos a su hermano. Don't shut my brother. ¿No? ¿Ha dicho? Sí. Buena, buena, buena. Please, continue. Mira, yo no subo de puntos nunca. No sé qué pasa. No sé, por lo que sea, le debo dar yo más disparos. Igual le doy en más a pulso que tú al botón. Yo creo que sí, ¿no? Porque... Que cuando es un boss y tal, me emociono ahí y le doy a saco. Vale, lo de los disparos me has pulido tú esta vez. ¡Ah! Me ha reventado. O sea, me cuesta con dos... Me imagino aquí cuatro tíos... Sí. Yo no sabía en qué caballo mirar, ¿eh? Tendríamos que probarlo, este, a cuatro players. Tiene que ser una locura, ¿eh? Mierda. Lo podíamos probar, tío. El problema es... La gente, ¿no? Sí, tenemos que tener los cuatro buena conexión, porque si no... Puede ser complicadete. Buena conexión, el mismo pack. Y el mismo pack, claro. Ojo con el caballero oscuro. Ojo, que vuelve. Bien, bien. Buah, esta arma que llevo es la hostia. Pues sí, tío. Dos... Dos pistolas, ¿no? Y tira... Dos cañonazos ahí. Ojo. Bien, 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 bien. Lo tenemos, lo tenemos. Buah. Listo. Bien, 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 bien. Boss, vale. El gordo cabrón. ¿Este? ¿A quién se parece? Uh, este, tú. Está enfadado este, ¿eh? Uh, hola, tío. ¿Y eso? Los dos. Joder. Ha sido del árbol. Sí. Ah, desde aquí no le damos. Hay que darle en diagonal. ¡Hostia! Hostia, tú. Esto es difícil, ¿eh? Sí, sí. Y desde aquí atrás saltando, sí, ¿no? También. Ah, lo que pasa es que llegan los disparos hasta el final. Hostia, este es más putrefacto este, ¿eh? Este es jodido, este es jodido. Venga, ahí le estamos dando bien. No sé por qué el tonto dispara para abajo. Vale, ahora... ¡Ah! Hostia, llega un momento que es prácticamente difícil esquivarlo, ¿eh? Espera, si te pones tú delante de la... Ahí, ahí, no te muevas. Ahí. Bien. Bien. Buena, 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 tío. Lo suyo es jugarlo en máquina arcade antigua de joystick y cuatro botones y meter la monedita exactamente. Sí, pero mira cómo lo estamos haciendo. El compañero de WizWiki y yo estamos aquí dándole caña con los joystick arcade. A ver, enseña el tuyo. Ahí, ahí. O sea, estamos dando material, ¿eh? A lo retro, retro, ¿eh? O sea, con la experiencia... Brutal. Así es lo mejor. Nada de mandito. Venga. Aporreando stick. Eso es. Ojo, ojo, me quemé. Nada, me chamusquiné. Nos pregunta Luis del 91 si este pack estará para la Nintendo Switch. Eh, no. En principio esto va a ser para que cualquiera pueda jugar como nosotros desde el PC. O sea, en el Switch puedes jugar, pero con otro pack. Eso es. Con el oficial de Retrolar, ya que no creo... No hay ningún mod, creo, de Bob ahí, ¿no? Eso no me he fijado tampoco. Bueno, yo es que si tuviese la Switch, pues a lo mejor me animaría, pero es la única consola que no tengo de Nintendo. Estás fallando a Nintendo, ¿eh? Sí. Uf. Hay que disparar aquí a la pared con esto, creo, ¿eh? Sí. Sí, eso es. Hostia, pues espera. Va. Me he reventado. La he liado, la he liado. Ahora. Yo te curo ahí. No puedo. No me he dado la vuelta. Ahora. No me he dado la vuelta el dicho. Bien. Bien, bien. Bien. O sea, de Switch, jugar Switch Retro Online tiene que ser una maravilla desde el sofá, tío, ¿eh? Literal. O sea, tiene que ser una puta locura. Lo que no sé es qué tal se podrá o se podría integrar el tema del online. Porque también depende mucho del Wi-Fi que tenga la máquina, ¿no? Y de si hay la tensión o no. Tiene buen Wi-Fi, pero la Switch, ¿eh? Hostia, el piedrote. La roca. Ojo. Ojo. Me ha dado, me ha dado. Mucha ventana aquí, ¿eh? Vale, tengo las dos. ¡No! Hostia, tú. A ver, la metralleta. La puerta. Es que dispara en la puerta, ¿eh? Si me deja. Es que no me gusta. No, me lo he matado. Ahí. Ah, ha venido una bala, tío. A mí no sé qué me hace mi joystick, que no me deja apuntar ahí. Hostia. Hostia, me matas tú también con eso. Sí, con la metralleta. ¿Lol? Ahora, ahora. Venga. Hostia, es que no me hago por patas, ¿eh? Madre mía. Yo avanzo aquí como si no hubiera un mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanta reña, tío. Ahora, bien, bien. Hostia, la típica casa de... Sí, tío. ...mafias. Típico castellito de... Como el que sale en Castle of Illusion, tío. Hostia, mancho. ¿Cuántas balas hay por aquí? Tuvo en pantalla. Muchas, muchas. Oh, my God. Voy arriba a reventar. Hostia, que me disparas. Agacha también el cabrón, ¿eh? Tío, desde aquí abajo... No, muchas balas. Demasiadas. Hostia, que se agacha, tío. Qué hijo de puta. Encima le cubre los perros esos de ahí. O sea, el balcón. Buah, he continuado ya tres veces seguidas casi, ¿eh? Aquí es difícil. Aquí es muy difícil, ¿eh? ¿Será el último este, tío? No. Bueno, sí. De esta fase, sí. Este es el que... El de la recompensa. Buah. Ah. Lol. Bien, bien. Ahora está pelo de... Ahora, bajada, bajada. Buah. Dispara la nuca, tío. Estoy aquí a punta. No. Ah, no me dejaba saltar. ¿Por qué? No. Es que ni haciendo la cegada esquiva los disparos de este. No, 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 no. Buah. Buah. Ah. Vale, está rojo, está rojo. Buah, tío, man. Me han matado 500 veces en un momento. Ah. Yo he metido como cuatro continúes ahora solo, ¿eh? Buah. Ya está muerto, ¿no? Ah, que tenía... Tenía escudo. Ah, tenía un escudo, tío. Ah. Hostia, tío. Qué cabrón, ¿eh? Rollo, regreso al futuro. Se ha sacado una chapa ahí de... Sí, sí. Rollo bajo. Ni chalecos ni hostias. Era una chapa. Véreme arriba, tío. Ah. A reventarlo. Ah, tío. Que dispara por todo, ¿eh? Venga, he dado ahí. Buenísima, tío. Elion79, muy buenas. ¿Qué tal? Tienes que... Tiene que ser bestial jugar en el Switch con este pack. Así con los bordes de la creativa. Que sería una maravilla. Imagínate desde el sofá. Pero todo llegará. Encima puedes conectar el arcade stick también, ¿eh? Claro, a la Switch le puedes meter todos los periféricos que quieras. Claro. Vale, hemos pasado el juego, creo, ¿eh? ¿No nos quedaba todavía un reward de esto? Tiene pinta final esto, ¿eh? Sí, sí. Esto parece que ya... Sí, sí. Le hemos dado su finiquito al Sunset Riders, ¿eh? Parece que sí. Konami, mira ahí lo doble Konami. Es verdad. Ahora me acuerdo de este final, tío. Sí, sí, sí. Yo no me acordaba, ¿eh? Sí, me ha venido ahora la cabeza. ¡Tarán! ¡Sunset Riders! ¡Eh! 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 ¡Eh!